El cardenal boliviano Julio Terrazas ha fallecido en Santa Cruz de la Sierra a los 79 años, después de una larga agonía por una enfermedad pulmonar. Era amigo del Papa Francisco desde la juventud, cuando estudiaron juntos filosofía y teología en la ciudad argentina de Córdoba. El pontífice se hospedó en su casa cuando acudió a Bolivia el pasado mes de julio, una oportunidad que aprovechó para visitar a Terrazas y en el hospital. Fue obispo de Oruro y arzobispo de Santa Cruz antes de ser creado cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2001. Con su fallecimiento, el colegio cardenalicio queda ahora compuesto por 217 cardenales, de los cuales 117 podrían votar si se celebrará un conclave.